¡Suscríbete al canal! La pelota viaja, pica en terreno de Hidda contra la barda del otro lado de la cerca y va a venir una carrera nada más con este doble de terreno que va a romper el empate ahora a favor de los tomateros de Culiacán. El mensaje desde su caseta y aquí viene con el disparo línea por tercera, gran engarce por parte de Ávila y el tiro a primera para la doble matanza. El que a hierro mata, no puede morir a sombrerazos, así las hace Murillo, así las hace Ávila. Eufórico Gutiérrez deja el montículo. Dan unos pasitos hacia adelante los hombres de las esquinas. Viene el picheo y sale un batazo elevado, la pelota va para atrás. Allá va Daniel Álvarez, esto va a traer carrera. En la pista de advertencia la atrapa el corredor de tercera empieza y corre, anótala de la ventaja. 4 a 3.